Hola amigos, bienvenidos a Pandido y a este super capítulo de Playmobil Caza Fantasma presentándoles hoy día, Nosotros Cazamos los Fantasmas. Y aquí tenemos toda la colección espectacular que nos presenta Playmobil, con todo lo necesario, el inmobiliario, los personajes, también los fantasmas, por supuesto. Está super bueno. Empecemos un ejemplo. A ver. Ah, completos, hot dogs, aquí, panchitos. ¡Ah, un fantasma! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¡Oh no! ¡Matchmallow Man! ¡Cuidado, corren! ¿Aquí? Sí, la central. Sí, de Cazafantasmas, sí, por favor, muchachos. Rápido, rápido, dicen que está Matchmallow Man en las calles. ¡Ah, apúrense! Rápido, muchachos. A él, tenemos que atocarlo directamente. ¿Trajiste, trajiste el compartimento especial? Sí, 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 por supuesto que lo traje. Ok, entonces, activalo. ¡Ay, qué bueno! Rápido, muchachos. No tenemos tiempo que atrever. ¡Ah, no tengo focalizado! Rápido, Matchmallow Man. Sigan, sigan, muchachos. Ahora, abre la compuerta. ¡Perfecto! Lo tenemos, lo atrapamos. Amigos, que no los casen a ustedes. Por favor, abones a nuestro canal aquí en Pandido TV, haciendo clic en la izquierda de la pantalla donde está la cara de panda. Y sigan disfrutando aquí a la derecha de la pantalla más y más capítulos con Pandido TV, tu canal de YouTube. ¡Nos vemos!